Los medios de comunicación de Asojunta Cibaté estuvieron presentes en la Eucaristía que se llevó a cabo en el marco de la Semana por la Paz. Damos paso a la nota. El día de hoy nos encontramos realizando el primer conversatorio del encuentro del programa Tejiendo Comunidad. Este espacio finalmente en forma de agradecimiento desde la administración municipal, desde la parroquia Nuestra Señora del Carmen y desde la parroquia del barrio Pablo Neruda, al benefactor que nos beneficia con alrededor de 1.700 mercados mensuales, con ello pues obviamente beneficiando y trayendo bienestar social a nuestras familias del municipio de Cibaté, entre ellas beneficiarias como la población adulta mayor, la población migrante, madres cabezas de familia y digamos que población que en algún momento ha tenido alguna situación de vulnerabilidad. El día de hoy quisimos tener este espacio precisamente para agradecer al benefactor que realmente puede traer tranquilidad a muchas familias de muchos hogares que en ocasiones presentan alguna necesidad para sufrir el tema de alimentación. El programa Tejiendo Comunidad es un programa que se realiza en articulación con Pastoral Social de Soacha, la Alcaldía Municipal de Cibaté, la parroquia Nuestra Señora del Carmen y la parroquia El Señor de los Milagros de Pablo Neruda. Esto pues digamos que cada uno de estos espacios tiene 434 cupos para entregar paquetes alimentarios a las familias, alrededor de ocho meses durante el año 2022 van a estar realizando la entrega. Iniciamos en el mes de marzo ya con esta son la sexta entrega que me voy a realizar. Y como esperamos y agradecemos que el benefactor pueda seguir trayendo este beneficio a nuestro municipio. Hay un gran número de familias que están siendo acompañadas en las necesidades que tienen sobre todo de alimentos gracias a una colaboración que se ha establecido entre el Banco de Alimentos, la diócesis de Soacha, la parroquia de Cibaté y también la alcaldía municipal. En esa articulación se logra que también por la contribución de un donante se pueda llegar con mercados a las familias que lo necesitan y en este contexto también desde una formación integral porque se viven otros aspectos a nivel de crecimiento humano. La solidaridad es algo muy importante, realmente las grandes obras que se construyen son fruto de la solidaridad y hay muchas familias que pueden ayudar cuando damos lo poco que podemos dar pero se une junto a muchas manos, eso fructifica en beneficio también de muchas personas. Bueno, pedimos al Señor que esté siempre presente en los hogares y le conceda a todas las familias lo mejor para sus vidas. El Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Conexión El Noticiero